Ya comenzó la pelota de la Liga de Verano Este sábado continúa la acción de la Liga de Verano cuando los Arroceros de San Francisco reciban la visita de los Granjeros de Moca A partir de las 6 de la tarde, ven a darle apoyo a tu equipo Arroceros de San Francisco Invita, Oficina de Gestión Senatorial y Telenor